Porque el público no lo pidió, regresan los muy pispiretos, casés. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. No puedo dejar verte o hablarte. ¿Acaso crees que no tengo corazón? Te necesito ahora para amarte. No quiero pensar que todo terminó. No puedo más. No puedo más. En este instante sentir el calor de tu cuerpo junto al mío. No puedo más. No puedo más. No puedo más. No puedo más. En este instante sentir el calor de tu cuerpo junto al mío. No puedo más. 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 Tu recuerdo, si ya no me quieres Ven, tengo que saberlo No puedo más, no puedo más Si no hay nada vuelta En este instante sentir el calor De tu cuerpo junto al mío Es delirante No puedo más, no, no puedo más Si no hay nada vuelta En este instante sentir el calor De tu cuerpo junto al mío Es delirante Siempre me acuerdo, nena, de ti No sé si quieres que esto llegue a su fin Pero si vinieras para poder hablar Te lo juro que nos volveríamos a amar Yo sé que tú ya lo has dado todo No supe distinguir el oro con el lodo Cuando tú estabas no sé qué pensaba Lo tuve todo y ahora no tengo nada Pasa el tiempo sin una respuesta Contesta la duda Que nada te cuesta Hazlo ahora, no me adorantes más Si ya no me quieres te dejaré en paz Pero no puedo más, no puedo más En este instante sentir el calor De tu cuerpo junto al mío Es delirante No puedo más, no, no puedo más En este instante sentir el calor De tu cuerpo junto al mío Es delirante No puedo más, no, no puedo más No puedo más, no, no puedo más No puedo más, no puedo más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La fama y la fortuna que ahora me acompañan Mira que soy suertudo, desayuno con champaña ¿Qué clase de mujeres se están aquí asoleando? Como las que el doctor a mí me estaba recetando Y a mi camarote invité a una de ellas Cuando cruzó la puerta se veía realmente bella Se acuesta en la cama, me dijo estar cansada De que la persiguiera, su marido era casada Se asomó por la escotilla, mientras ella se escondía Tremendo animalote, me quería ser papilla Entonces ya mi suerte empezaba a cambiar Cuando de repente el barco fue engañar Contra un arrecife nos fuimos a embarrar Y todo por los... de este... capitán Capitán Fue por culpa de este tonto capitán Me dejó tirado en alta mar Capitán Fue por culpa de este tonto capitán Y yo que no sé nadar ¡Todos a los botes! ¡Niños y mujeres primero! ¡Nos vemos el gato! ¡Nos vemos el gato! A dejar este barquito ¡A nadar! ¡Eso sí duele! Ya todos en las lanchas ¡Claro! Bien agarrados Empezamos a flotar por este grandísimo océano Llegamos a una vista No lo podía creer ¡Baneras como playa! Y no estaba mi mujer Uno de mis sueños se acaba de realizar Una isla desierta Y después de nautralar Capitán Te damos las gracias Supercapitán ¿Cómo le podré pagar? Capitán Te damos las gracias Supercapitán Ya me siento billigan Capitán Te damos las gracias Supercapitán ¿Cómo le podré pagar? Ahora sí para que me escuchen bien No voy a ver a mi vieja Jamás ¡Suscríbete! 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 ¡Atento, ponte, ponte, atento ya! ¡Atento ya, atento ya! ¡Atento ya, atento ya, atento ya! ¡Ponte atento, no seas lento! ¡Los noventas es el momento! ¡Trabajar, superarse! ¡Ya habrá tiempo para reventarse! ¡Despierta ya, esa energía que en tu cuerpo tienes dormida! ¡Hazlo ahora, no mañana! ¡El tiempo se acaba! Si algo no lo sabes o no lo entiendes Es porque realmente tú no quieres Pon tu cabeza a trabajar y te caerá el 20 Si tú eres ya aprendido y encuentras a alguien perdido Enciéndole tu mano como si fuera tu hermano para que encuentre el camino ¡Atento, ponte, 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 atento ya! La vida en un momento se puede acabar Por eso te decimos, ponte, atento ya La vida en un momento se puede acabar Por eso te decimos, ponte, atento ya Si tú eres, papi, es fácil Pero recuerda que nada solo se hace Y no me pongas el ejemplo tonto, por cierto ¿De qué? Para hacerla ¡Ya se nace! Nunca envides a los demás ¡Checalón que tú puedes lograr! Solamente tienes que marcar el lugar al que tú quieres llegar No te apliques por el sustento Porque te vives aquí dentro de nosotros Lo demás es material y por lo tanto Es muy fácil de lograr Habrá meses que te tiren Y que mucha gente te derribe Por el hecho de sentirse superior Pero cuando te levantes tú serás mucho mejor ¡Calor ahora te lo dice! No, no, todo el rap es para reírse Quieres superarte como gente siente No esperes a que el mundo reviente Ponte atento y con el tiempo Sabrás que lo que digo ahora no es cuento No miento, lo siento seguro, claro y perfecto Desde muy dentro ¡Suscríbete al canal! 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 Casado de nabas, altajero, tres de lengua pa' empezar Y otros tacos de su aperro, seis de bofe y de guajar Te expliqué casi llorando que te amaba con pasión Tú no entrabas a los de ojo, tripa gorda y corazón Y cuando quise poner fecha, para iglesia y para el civil Te atentaste como flecha, al cachete y nene pi Pero estaba satisfecha, yo te hablaba de perfil Porque estaba grueso el perejil Tú no entrabas a los tacos sin ninguna compasión Sesos con pabuche, los de nana y chicharrón Y siguió el cuero, la taquiza y hasta Liga 2 surgió Y llegó la lorganiza, la asesina y el riñón Y al llegar de a la maciza, me saliste con que no Al notar que me enojaba, te alcanzaste a repinar Tres cervezas bien heladas, seis machitos pa' acabar Y cuando al fin vino la cuenta, me tuvieron que prestar Y después tú me dijiste con tu voz angelical Ya estuvo bueno de botanas, ahora invítame a cenar, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Que tú no tienes hambre? Ay, ¿y cómo te voy a querer si no me consientes? O sea, ¿qué te estás a dieta o cómo? Oye, pero no me cuelgues, porque quiero oír tu voz Que te mantenga el gobierno, vaya forma de tragar Y luego, ahorita, me chati, chau, jerika Fa parte de unfortunateo Y luego, ahorita, me chati, chääna Te mantenga el gobierno, vaya town Y luego, ahorita, me ch果, me chati Y luego, ahorita, me chati, chau, chau ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy loca! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Piénsalo bien Esto no es teatro Mi amor barato Pues tu mujer Gracias por ver el video No, no quiero estar Creyendo en alguien Que solo sabe engañar Cuando entiendes En la intimidad Me dicen que me amas Me dicen que me quieres Pero no lo puedes demostrar No, no quiero estar Baila mi cumbia con calor y margarita ¡Baila más! ¡Hueva, eh! ¡Sabroso! ¡Hueva, eh! 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 Yo te dejo libertad A mí qué más te da Lo que hagas con tu tiempo Si tu barco en alta mar No sabe navegar Si no es rumbo a mi puerto Formas de amor Un sentimiento Con dos asientos Formas de amor Y conocemos En sólo tú y yo Yo, si amo a una mujer La quiero retener En mi prisión En mi prisión Es celos Yo, si entrego el corazón Es con la condición De no cortar Su vuelo Formas de amor Un sentimiento Con dos acentos Con dos acentos Con con dos acentos Con tus peores Por más de amor un sentimiento con dos acentos Por más de amor que conocemos Por más de amor un sentimiento con dos acentos Por más de amor que conocemos Por más de amor un sentimiento con dos acentos Por más de amor que conocemos Por más de amor un sentimiento con dos acentos Formas de amor que conocemos Tan solo tú Y formas de amor, un sentimiento Con dos acentos Y formas de amor que conocemos Tan solo tú Y formas de amor, un sentimiento Con dos acentos Formas de amor que conocemos